El que en la vida no es ya, más que tiempo pasado, sueña y recordando el ayer, tiene un mundo de amor Y quien empieza a vivir, su caudal de esperanzas lucha por lograr alcanzar el también, lo que el otro logró La rueda de la vida, con su guirar sin freno Te ofrecerá deseos, risas, dolor y ambición Te señalará caminos, pero casi de ruina Pero valdrá la pena, si al fin consigues amor Hay quien espera infeliz, un amor que no llega nunca Y solo sabe llorar, en su triste rincón Y quien camina feliz, un sendero de rosas Siempre, pues luchó con la fe de lograr su mejor ilusión La rueda de la vida, con su guirar sin freno Te ofrecerá deseos, risas, dolor y ambición Te enseñará caminos, pero casi de arena Pero valdrá la pena, si al fin consigues amor